El canciller mexicano Luis Videgaray y el secretario de Economía Ildefonso Guajardo participaron en una reunión donde la Alianza del Pacífico y el Mercosur acordaron el impulso del comercio intrarregional ante la incertidumbre provocada por el proteccionismo de Estados Unidos. El objetivo es coordinar, avanzar en una hoja de ruta con acciones concretas que apunta a elevar el comercio, la prosperidad y eliminar barreras arancelarias. El comunicado oficial del encuentro señaló que los ministros de los ocho países participantes coincidieron en la importancia de responder a los retos actuales a través de la intensificación de los esfuerzos a favor del libre comercio y de la integración regional. Con información de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.